Hola a todo el mundo, bueno no se si me escuchais bien o mal, vale, bueno a ver Vale, acabo de venir de la game, si, tengo el pelo corto, por fin, bueno a ver, os voy a enseñar una cosa que me he comprado, un unboxing de estos Y aparte una sorpresa os voy a dar, también ¿Aquí estoy porni? Está ahí mi porni, ahora vais a ver a conocerlo Pero voy a subir un especial, vale, el especial que os debo, bueno me lo tengo que curar, tengo que estar grabando Cositas, como le doy la papilla y todas estas cosas No, no tengo un niño, pero es parecido a un niño Bueno, no sé si me estáis grabando, escuchando bien, pero bueno se acabó eso de escuchar mal porque mirad Y bueno, tampoco creo que me estáis escuchando muy bien porque he dado interferencia, o sea, se me ha roto el micro, ya lo he dicho antes Mirad lo que me he comprado, unos auriculares, son nuevos de la game Según he leído están bastante bien, pero bueno vamos a ver que trae Sirven para Play 3 y para PC, vale, voy a dejar su nombre en la descripción y voy a dejar un enlace, vale, por si lo quiere comprar alguien Y bueno, vamos a abrir esto Perdón A ver como se abre esto, Pony A ver un momento Voy a sacar todo lo que tiene y voy a dejarlo aquí Vamos a ver, vamos a quitarlo Madre mía Bueno, bueno Están cogidos, vale Como veis están cogidos, bueno, están guapos los cascos con su micro Están, no son 5.1 pero están bastante guapos Está aquí, bueno, el codificadorito rollo, no sé lo que será Si o no Bueno, aquí lo tenéis Y bueno, también viene ahí con su Una, su típico mini manual Que bueno, os lo voy a enseñar Lo que viene es todo aquí pillado, como veis está aquí pillada la caja Bueno, bueno, viene con Una pegatina Una pegatina, vale, de la marca que es Es esta Tour de Beach, vale, es una discoteca Igual aquí hay el manual, vale Por delante Por detrás Vale, pues me parece que eso es todo Ah, no, los cables Los cables y algo que tengo por ahí Estos son los cables que venían O sea, ahora tengo que mirar de cómo enchufar al HD PBR Y cómo ponerme a grabar No tengo ni puta idea Yo voy a traer a mi cosita, vale Me lo vais a ver Ya veis qué cosita Tony Sube Mirad mi cosita Se llama Pony Es un Es un Agapony papillero, vale Es pequeño, le tengo que estar dando la papilla Y eso es como un lorillo Tiene, me parece que tiene 31 días Ya se me sube a la mano Sin miedo y todo rollo Me tiene mucho cariño No me pica la cara ni nada Uy, uy Bueno, no me pica Me da como besillos y eso Nada, me reconoce ya Me viene a la mano y todo rollo Si no, no se subiría, ya lo digo La verdad es que tiene mucha confianza Como veis no está geñado No está, está muy curioso Baja Pony Baja Baja Muy bien Ya veis el especial de como se me duerme la mano y todo Como lo digo papilla y todo rollo Y si nada Un saludo a todo el mundo Esta ha sido un bossing